Sábalo el kilo 110 pesos, pejerrey el kilo 250 pesos, pollo de mar el kilo 240 pesos, filete de merluz el kilo 240 pesos. Son los precios que hoy están vigentes, por ejemplo, en esta pescadería del Mercado del Norte. Salimos a consultar cómo inciden la economía en general en los precios. Está más caro, sí, por supuesto, claro. Está como el país. ¿En qué productos, por ejemplo, usted ha visto más precios? ¿En verduras, fruta, pescado, carne? En el pescado. ¿En momentos en el pescado? En el pescado, sí, mucho. ¿No le reclama usted, por ejemplo, al puestero? ¿Qué le transmite él cuando...? Bueno, me dicen que yo compro pescado de mar, entonces dicen, no, es lo que nos venden a nosotros, no es el pescado común. Yo compro atún, por ejemplo, y ahí sí ha aumentado casi 100 pesos. ¿Y qué le dicen? ¿Qué va a pasar la próxima semana, por ejemplo? No, no saben. Todos los días hay una sorpresa. No, en realidad ya no me admiro mucho de los precios porque son una locura todo lo que cuesta, ¿no? Así que... En general, ¿no? En los distintos productos. Sí, 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 sí. En tanto en la verdura como en la carne, pollo, pescado. Y bueno, lo mismo es en el súper, ¿no? Lo mismo. Ahora no he ido en estos últimos días porque no me quiero asustar, pero la verdad es que lo vengo viendo. Así que me imagino con todo este último son lo mismo los precios. Además, el poder adquisitivo ha disminuido muchísimo. Así que, bueno, todo tiene que ver con todo. Estamos recorriendo un stand promedio, una carnicería de Mercado del Norte. Los precios, por ejemplo, arrollado de cerdo el kilo, 250 pesos. Queso de cerdo el kilo, 200 pesos. Nalga para milanesa, 320 pesos. Lomo, 320 pesos. Costeleta el kilo, 230 pesos. Son precios tentativos, pero también nos advierten los puesteros de que los precios son para el día de hoy. Porque mañana no saben qué va a pasar. Hemos charlado también con los clientes y nos decían lo siguiente. La verdulería está bien, está bien. ¿No hubo modificaciones significativas? No, no han subido mucho más. ¿Y qué le dicen los puesteros? ¿Va a aumentar los productos? ¿Qué expectativa le da? Bueno, la verdad que los puesteros no dicen nada. Ellos lo que dicen, bueno, está todo caro, qué sé yo, pero no, no, acá en el mercado no está, no ha subido tanto. Está más o menos parecido, en algunos han aumentado 20, 10 pesos. ¿Por ejemplo? ¿En qué productos? En general, en el pollo, por ejemplo, ahí ha subido un poquito. Lo que sí no está tan barato es la verdura. La verdura se ha ido a medio arriba y la fruta también. Pero bueno, en vez de comprar una docena, compraremos media. ¿Y los puesteros qué le dicen cuando usted le plantea a los precios, por ejemplo? No, ellos dicen, bueno, nosotros nos han subido, cuesta más el transporte, qué sé yo. Pues yo le digo, bueno, pero la nafta está congelada. Hasta que nos llegue a nosotros, señora, no sé. Bueno, siempre hay una excusa. De todas maneras, bueno, ya no estamos acostumbrando a que antes compraban un kilo, ahora compramos 700. Gracias.